Andrea Villanueva, tocadista involucrada en el incidente del último viernes por accesorios sin terminar para la estudiantina de este año, dio la cara y asumió la responsabilidad de los hechos. Dijo que tuvo problemas familiares que le impidieron cumplir en tiempo y forma con lo pactado. Además aseguró que llegaron a un acuerdo con los chicos de la EPET número 2, no así con los chicos y autoridades del Instituto Pedro Goyena, donde todo se ha judicializado. Yo quiero informar que con el colegio EPET número 2 vino la directora Lourdes, con la mamá, a acompañarle. Hemos llegado a un acuerdo, como dice la gente hablando se entiende, ellas llegaron a un acuerdo que vieron la predisposición, que no era la campana que se había escuchado, de que yo no le quería cumplir el trabajo, ni que no tenía los materiales, ni que me comí la plata, porque absolutamente es mentira. Ellos realmente se enteraron cuánto debía cada uno. Entonces ellos quedaron en acuerdo de que ellos se iban a juntar y me iban a traer todos los bordados que habían retirado justamente de mi casa, el colegio EPET número 2 estoy diciendo. Van a traer, voy a completarle el trabajo y el viernes van a salir la EPET número 2 con sus tocados correspondientes como yo le tendría que haberle cumplido. Ahora, el colegio Pedro Goyena, me tengo que ir a hablar con el abogado porque nosotros ya empezamos a hacer los papeles judicialmente. Los padres se enojaron, todos los que pagaron, porque no estaban hechas las cosas. En tiempo y forma como tenía que ser. Entonces un papá entró y quiso retirar todo lo que tenía y tenía solo el tocado. Y entonces la tocadista se enojó y ahí sacó todos los tocados afuera y dijo que lleven todos y empezó a tirar. Pero gracias a Dios, sí, todos los colegios nos ayudaron, están todos ayudándonos. Nos ayudó el humanista, gente que colabora con Lentejuela, tocadistas de otras escuelas nos están ayudando. Lo más lindo y hermoso que fue que APE nos apoyó y que cuando ellos fuimos a la casa de la presidenta de APE nos abrió las puertas y ellos nos apoyaron, le apoyaron a las chicas y le dijeron a las chicas que no nos iban a poner puntos. Entonces para nosotros fue un orgullo, un orgullo porque somos un colegio chico, sin apoyo, totalmente directivo. Ahora recién ellos nos están apoyando, pero pasamos muy tristes.